Albert, ¿a ti te parece bien que se vaya? He hablado con él, últimamente me ha dicho que no, que no te aguanta más. Lo ha pensado bien, pero que yo un poco lo entiendo. Yo he dicho que voy a aguantar un poquito más, a ver, pero él ya lo tiene decidido.